buenas chavales qué pasamos estamos pues bueno aquí aquí estáis viendo a los 4 mitos han nacido hoy vale ahí nos vemos ahí tengo preparada comidita para la madre es la mórbida así que nada aquí la estoy viendo acaban de nacer hoy y bueno aquí se la voy a poner a la madre ya vale y nada chavales ahí están los 4 y bueno vídeo cortito os quiero enseñar una cosita también vale mañana subiré vídeo tengo un nuevo ejemplar a un jirguero hasta ahí hasta yo me decí hoy y ya mañana mañana nos enseñaremos vino el jueves vale y nada ahora estamos ahí dándole unos días que se acomode un poco el aviario y bueno por lo menos mira los jirgueros no se han animado a ver todo la pareja de barba me acaba de hacer nido pero no termina de poner huevos aquí la pareja de mayo tengo dos huevos de ella vamos a ver si mañana pondrá el tercero o no esperemos que estén pisados por lo menos que sacamos algún mayo pero bueno es lo dicho hace unos días me surgió una oportunidad averigué un nuevo ejemplar y bueno os va a gustar 100% el ejemplar es precioso la verdad a un jirguerito a un macho hasta ahí os quiero decir y nada estaros atentos que mañana subiremos vídeos pero sin que bueno pues nada comentaros eso vamos a ver los mixtos si van para adelante acaban de lanzar hoy los cuatro la verdad que el jirguero ese no falla el tío y bueno nada chavales el vídeo cortito vale solamente para eso para que veáis a los payuelos y bueno chavales sin mucho más que decir con esto corto el vídeo espero que mañana estáis todos apoyándome con el vídeo este porque la verdad que el nuevo ejemplar es una pasada bueno chavales hasta luego